Presente y bien lejos. Permítanme un momento. Se la estuvieron preguntando ya. Jessica, buenos días. Jessica Rodríguez. Sí, muy buenos días. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Con el patrullero López del Gaule. Doctora, a su correo se le envía ahí la presentación, que por temas de conexión no la puedo proyectar. A ver si de pronto se me podría colaborar con la presentación. Sí, señor. Ya le informé a la secretaria. Entonces ya con eso vamos a verificar si ya entró el correo. Melissa, buenos días. ¿Me ayudas, por favor, a verificar si ya llegó el correo? Buenos días, Edilisa. Sí, señora. Hace tres minutos llegó. Ah, listo. Perfecto. ¿Tienes cómo poder hacer la proyección, por favor? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, patrullero, le indico. Primero nosotros hacemos un registro de asistencia, de verificación de correspondencia, aprobación del orden del día y procedemos a darle el uso de la palabra. Ahora sí se me escucha mejor. Me tocó ponerme audífonos, es que estoy en un computador. Ahora sí. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, compañeros. Listo. Melissa, ¿me confirma si ya iniciamos transmisión en vivo, por favor? Listo. Perfecto. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días a nuestro invitado el día de hoy. Por favor, Melissa, hacer llamado a Melissa para confirmar el correo de la sesión. Jessica Lorena Rodríguez Delgado, presente. Buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros Ediles y Edilesas, al invitado el patrullero de Juan Roca del GAULA de Bogotá, por aceptar la invitación a la sesión del día de hoy, a la comunidad inscrita y a las personas que nos ven a través de la sesión en vivo. Muy buen día para todos y todas. Iván Darío Castillanco, presente. Con los buenos días para todas y todos. Saludando a los compañeros del día de hoy, a los invitados a la sesión, y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castillanco, presente. Javián Peña, presente. Muy buenos días para todos y todas. Un saludo especial a mis compañeros Ediles, mis compañeras Edilesas, a la comunidad que nos ve y nos escucha a través de nuestras redes sociales, y a los invitados del día de hoy. Presidente, buenos días para todos y todas en comisión de gobierno. Hoy, 4 de febrero de 2021. Un saludo a la comunidad que nos sigue por las redes virtuales de la JAL, y a las invitadas e invitados para la sesión. Muy buenos días para todos y todos. Para mis compañeros Ediles de la localidad. Para el invitado hoy del GAULA, que se encuentra presente. Para las personas que nos siguen en las redes sociales. En esta sesión del día de hoy, 4 de febrero, sesión de comisión de gobierno. Un saludo especial para todos. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente, presente, presente. Un excelente día, Pablo Emilio Morano, presente, saludándoles hoy jueves 4 de febrero de 2021, en comisión de gobierno. Saludando a las honorables Edilesas, a los Ediles, a ustedes, señorita secretaria, como es de costumbre, a la comunidad gativeña, y a los invitados del día de hoy. Pablo Emilio Morano, presente, Partido Centro Democrático. Belisario Edila Páez, presente. Muy buenos días. Saludando a todos los compañeros de la corporación. Honorables Ediles y Edilesas, a los invitados del día de hoy, el GAULA de Bogotá, y por supuesto, a todos los que nos siguen y nos ven por estos medios virtuales. Presente, presente. Muchas gracias. 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 Lina, Lina Pinsonarias, gracias, Melisa. Buenos días. Lina Pinsonarias, presente. Buenos días, compañeros y compañeras. A ti, y compañeras. A ti, Melisa. Pilar, buenos días. A la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Saludando a nuestros invitados el día de hoy para llevar a cabo el tema principal de la sesión. Lina Pinsonarias, presente. Buenos días, señora. Fidel Ernesto Pobeda Gómez, presente. Hoy, 4 de febrero de 2021, en Comisión de Gobierno. Saludando a la ciudadanía que nos sigue. A todas las personas de la administración y de la Policía Nacional que han aceptado la convocatoria hoy. A los ciudadanos inscritos que vayan a participar. A toda la Junta Administración Local. A usted, señora secretaria. Buenos días. Ana Elsa Torres, me lo presente. Un saludo para todos y todas. Para los invitados y para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente, Ana Elsa Torres. A mi Patricia Caicedo Camilo, presente. Muy buenos días para todos. Un saludo para usted, señorita secretaria. Saludándoles en esta nueva mañana, hoy, 4 de febrero del 2021. Saludando también a todos mis compañeros Ediles y Edilesa. Saludando a los invitados, a nuestra policía. Como siempre, bienvenidos a la JAL. Y saludando a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Darly, Patricia Caicedo Camilo, presente. Dando gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Gracias, Melisa. Bueno, procedemos, por favor, con la lectura del orden del día para su aprobación. Gracias. 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 Gracias, Melisa. Gracias. Gracias. El Edil Fabián aprueba el orden del día por chat y yo también apruebo el orden del día por voz con el Edil Iván. Siguiente punto, por favor. Gracias. 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 patrullero. Entonces le concedo el uso de la palabra. Gracias por asistir de nuevo. Bueno, buenos días. Gracias. 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 me presento, soy el patrullero Jefferson López adscrito al GAU viendo en pantalla Melisa, pero ya no se ve la presentación ah, dale, tranquila entonces esperamos a que nuevamente la puedas compartir listo, ahí se ve adelante patrullero, gracias listo, gracias bueno, primeramente pues agradecerles a ustedes por el espacio efectivamente pues vamos a darles una capacitación sobre las diferentes modalidades de extorsión las que se están presentando últimamente y pues que han cogido mucha fuerza a través de las redes sociales, todo pues por el tema de la pandemia pues se ha presentado mucho digamos que en los lugares de trabajo las casas pues se haya incrementado mucho la extorsión o la ciber extorsión entonces ya entrando en materia pues entramos a entrar lo que significa el GAULA que es el Grupo Acción Unificada por la Libertad Personal sí, una especialidad de la Policía Nacional donde se combaten derritos de extorsión y secuestro vamos pasando por favor qué pena bueno ya entrando en materia nuevamente entramos a ver lo que es la extorsión y la estafa donde está tipificada como tal la extorsión está tipificada en el artículo 244 del código penal sí y el artículo 246 nos habla de la estafa estos dos delitos son bueno tienen una relación que pues esa relación es que se ve afectado al patrimonio económico sí pero hay unas características en particular que pues se ven digamos como la diferencia entre estos dos delitos sí pues por un lado la extorsión tiene que ver una amenaza básicamente lo que nos dice ese artículo es que el que pague la voluntad mediante una amenaza para adquirir beneficio económico bien sea propio o un tercero sí incurrirá en prisión de 16 a 24 años de cárcel la estafa es un delito que también afecta al patrimonio económico pero pues ya las características son distintas sí entonces en este caso pues ya es mediante engaño que voluntariamente de pronto la persona accede a que de pronto el delincuente o el victimario quiere entonces ejemplo digamos en un caso de estafa es donde de pronto queremos sacar de pronto una finca de pronto alquilar a las afueras de Bogotá sí contactamos de pronto a este un perfil de pronto por Facebook por digamos alguna página web y pues hacemos todo el tema digamos de la coordinación pues obviamente para apartar o alquilar esta finca entonces ya digamos en este caso el victimario o el delincuente pues dice no, tienen que hacerme un adelanto de un millón de pesos son para 10 personas bueno, se hace la cotización entonces ya hace ese envío y ya una vez cuando uno va a llegar a esa finca pues resulta y pasa que ya no hay ninguna finca no existe ninguna finca y esta persona pues no se sabe ni nadie la conoce entonces para que ustedes entren a diferenciar cuándo es un caso de estafa y cuándo es un caso de extorsión pues hablando ya digamos en un marco jurídico y en donde está tipificado hoy en día la extorsión está dividida en diferentes modalidades entre ellas está la modalidad clásica la modalidad carcelaria y la modalidad en menor cuantía la clásica muchas veces se da cuando empezamos a publicar todo tipo de información personal ejemplo en las redes sociales entonces que publicamos de pronto en el Facebook publicamos nombres completos relacionamos familiares muchas veces manifestamos dónde trabajamos con quién vivimos todo tipo de información y ahí son donde el delincuente recolecta esta información y empieza a originar una serie de llamadas ¿sí? entonces de pronto vamos a tener acá como por ejemplo Darly ¿sí? entonces ya empiezan a llamar a Darly y le dicen mire Darly yo sé que en dónde usted trabaja dónde usted vive a qué hora sale está vestida de esta manera nosotros somos del ELN y a partir de este momento se queda declarada como objetivo militar ¿sí? entonces ¿qué hacer Darly? pues obviamente por la angustia porque cree que tiene su información y porque creen que la tiene vigilada pues ya ella de pronto entra en esa desesperación y ahí es donde va a entrar como tal pues a acceder a lo que este el delincuente quiere ¿sí? la clásica también es la idea digamos en este caso de devolución de bienes que es cuando hurtan la motocicleta o el vehículo y posteriormente exigen recompensas ¿sí? pues entran hurtan la motocicleta posteriormente pues la persona empieza a recibir llamadas yo tengo su motocicleta tengo su vehículo de dos millones de pesos la clásica una de las características en particular es que ya el contacto es físico muchas veces pues se hacen llamadas por lo general todas las diferentes las modalidades de extorsión las hacen de una manera mediante ya telefónica pero esta clásica pues también la hacen de llamadas a través de llamadas y a través de el contacto personal para que ustedes la tengan presente ¿listo? la extorsión en menor cuantía pues ya de pronto más de uno conoce que es se afecta más que todo al gremio de de pronto los personal que sea informante que quiera de pronto tener algún pues vendedor ambulante ¿sí? al trabajo informal pues ya se ve afectado ya empiezan a decir también es un contacto personal ¿sí? donde ya le dicen si usted no me da cien mil pesos semanales entonces vamos a remeter contra su negocio vamos a remeter contra su vida ¿sí? o manifiestan que también están velando por la seguridad del sector esa básicamente sería digamos la extorsión de menor cuantía también se ha afectado mucho lo que es la parte de los conductores cuando son las rutas intermunicipales pues también ellos tienen que parar en ciertos puntos pues obviamente pues para que las personas abormen el vehículo entonces también ahí se presenta mucho lo que es esta extorsión o microextorsión como también extorsión carcelaria de pronto a ustedes les ha pasado reciben una llamada donde les dicen hola tía hola tía es que me tiene retrenido la policía que me van a judicializar que porque me encontraron un arma de fuego mejor dicho tía acá le paso al policía pues pasa otro señor que está en la cárcel porque pues esta modalidad así como su nombre de la extorsión siempre las características en cualquier modalidad que se presente siempre tiene que haber la obligación de voluntad de la persona mediante un constreñimiento que es un constreñimiento una amenaza sí para que de pronto ustedes tengan presente en qué momento se convierte como tal la extorsión no sé si en este momento tienen alguna inquietud alguna duda alguna pregunta patrullero pues la idea sería que al terminar ya los ediles ediles junto con la comunidad inscrita realicen las las preguntas así que no hay problema puede seguir gracias de pronto recomendaciones tanto las modalidades clásicas como la modalidad carcelaria y la modalidad en menor cuantía cuando se están presentando las extorsiones vía telefónica lo recomendable es grabar esa llamada hoy en día pues a través de las mismas aplicaciones hay aplicaciones donde podemos grabar las llamadas si si de pronto ya es el contacto personal pues ya que debemos tener en cuenta de pronto si están abordando el negocio llegando a la casa ya el contacto es personal pues tener de pronto un circuito cerrado una cámara cámaras de vigilancia y tener obviamente a la mano el número del cuadrante y el número del CAI donde de pronto se esté presentando y de pronto sea en la vivienda o en el trabajo tener muy pendiente esos números que de pronto cualquier situación sospechosa que sea de pronto un vehículo o una persona que de pronto no podamos identificar bien que está rodeando nuestra casa está rodeando nuestro lugar de trabajo pues inmediatamente comunicarnos con la patrulla y que está a su vez pues empiece a verificar lo pertinente que esa persona está siendo ahí si está siendo sospechosa para la comunidad ¿tienen alguna inquietud? ¿vamos bien? ¿Patrullero me escucha? sí lo que le indicaban no se preocupe al finalizar la presentación ya no se paran las inquietudes las preguntas a las que haya lugar gracias listo perfecto muchas gracias ¿cómo son los modos operandis de estas personas? bueno ya lo había mencionado anteriormente la suplantación de identidad que obviamente pues se hacen pasar muchas veces por el familiar por el sobrino por el primo ¿sí? está también dentro de esas diferentes modalidades y las que han cogido mucha fuerza últimamente el año pasado tuvimos una estadística bastante alta en los casos de extorsión bajo las dos modalidades que les voy a de pronto a manifestar y pues a enfocar más que todo ¿sí? una de ellas se llama la falsa encomienda ¿qué pasa con esa falsa encomienda? resulta y pasa de que ellos ingresan ingresan al Facebook a verificar los otros perfiles cogen el perfil un ejemplo una señora que se llama Yurania ¿sí? entonces cogen ese perfil empiezan a investigarlo hacer la inteligencia verifican que entre sus contactos tiene un amigo que está en el exterior ¿sí? entonces ¿qué pasa? cogen ese perfil ese perfil de la persona que está en el exterior y lo que hacen es suplantarlo o como clonarlo ¿sí? entonces empiezan a bajar fotos de ese perfil y hacen uno nuevo ¿sí? entonces obviamente ya le escriben a Yurania y de pronto a través del messenger ¿sí? y pues obviamente ella va a pensar de que está hablando efectivamente con su amigo entonces ¿qué pasa? empieza a ver esa interacción obviamente como ella piensa que su amigo pues no se le va a hacer anormal de pronto hablar con esta persona formal eso es conocido entonces ¿cuál es el fin de esta de esta de esta modalidad? entonces ya le dice hola Yurani es que mira que pues tú sabes que estoy acá en el exterior patrullero es el patrullero o es mi internet el patrullero presidenta el patrullero presidenta ¿qué me ha pasado? permitan un momento verifico Melisa Melisa creo que estás proyectando otra presentación listo pero ya ya verifico que que ocurrió con el patrullero de pronto es un tema de conexión patrullero ya está de vuelta con nosotros es que por un por un momento creo que se le cayó la conexión no lo escuchamos listo ¿me escuchan ahora sí? sí señor ya se le escucha listo perfecto sí usted me me pertene pero estaba por acá una actividad casualmente en la localidad negativa entonces ahorita me estoy movilizando acá en el bus pero bueno que esto no sea un impedimento para que ustedes se lleguen en este conocimiento cómo es que están operando estas entidades de delincuencia difíciles para que vamos a seguir entonces que íbamos en la modalidad de la falsa encomienda pues creaban el perfil clonado de la persona sí y empiezan a interactuar entonces íbamos en que Yurani el ejemplo de Yurani sí entonces empezaba a decirle no mire Yurani es que voy a enviar una mercancía a Colombia necesito que de pronto usted me haga el favor y la recoja entonces Yurani obviamente como su amigo se le hace normal de ese disco sí claro me avisa tan pronto de pronto llegue la mercancía y me avisa y yo la recojo entonces pasan por ahí unos días recibe nuevamente Yurani otra llamada ya le dicen mire Yurani somos acá la llamamos acá de parte del aeropuerto efectivamente pues acá llegó una mercancía unos televisores unos iPhone y unos computadores portátiles pues usted entenderá que pues como es una mercancía que ingresó a Colombia pues tiene un costo de un millón de pesos entonces para que para que por favor pues envíe haga esa consignación de este dinero pues ya la llama nuevamente ese perfil supuesto amigo ya le dice Yurani sí hay que pagar esa plata tranquila paga por esa plata recorre esa mercancía y una vez ya la tengas pues yo te envío el dinero no hay problema pues Yurani accede a ese millón de pesos hasta el momento que evidenciamos ahí yo hago esa pregunta así abierta de pronto el que quiera participar ¿qué delito de pronto estamos evidenciando ahí? si ustedes no pagan estas vacunas por ejemplo así es así donde pues inmediatamente esas personas van a llegar a su lugar como le indica pues por reglamento las partes que se realiza al final gracias si lo de los pues me gusta es que de pronto estar preguntando estar interactuando pues obviamente para ir despejando las cosas pero bueno pues al final bueno hasta el momento se evidencia es una estafa ¿sí? porque pues mediante cada año se le hacen pasar por el suplantan digamos al amigo clonan ese perfil el amigo se pasa por el amigo es hasta el momento es una estafa yurani accede a consignar ese millón de pesos ¿sí? posteriormente ¿qué pasa? ella hace esa consignación de un millón de pesos y la llama nuevamente entonces ya le dicen yurani la llamamos de la diana yurani ¿cómo así? ¿pero por qué de la diana? sí pues resulta que pasa que dentro de la mercancía que ingresó pues había había un armamento y pues también esa mercancía ingresó ilegalmente al país pues por esta razón por esta razón usted va a ver se va a ver inmersa una investigación de tipo penal no siendo ni pasando a mayores pues nosotros queremos colaborar yurani ¿sí? ni que conmigo tampoco se vea afectado ¿sí? entonces pues si usted quiere que lo colabore tanto a usted como a su amigo pues consinen los cinco millones de pesos obviamente es la persona que ya está siendo intimidada el momento que le dicen a una investigación de tipo penal pues ya como que lo piensa ¿cierto? pues ahí ya convierten como tal esta modalidad en lo que es la destrucción primeramente pues es una estafa tiene dos partes la estafa mediante el engaño accede a la consignación y posteriormente pues ya viene la exigencia económica doblegándole la voluntad haciéndole creer que tiene una investigación de tipo penal pues yurani muy desesperada muy afanada pues para no vincularse a esa investigación de tipo penal pues accede y consigue esa línea de pesos de sus cinco millones de pesos con esta modalidad han llegado a pagar hasta ochenta millones de pesos aproximadamente hace como tres meses y se han pagado ochenta millones de pesos pensando que era realmente su familiar porque pues no todas las veces se hacen pasar como o suplantan digamos al amigo sino que también obviamente pues al familiar ¿sí? entonces para que ustedes tengan presente esta modalidad se ha presentado mucho últimamente y es la que de pronto ha subido mucho en el tema de la estadística de las redes sociales de esta modalidad ¿sí? otra modalidad que ha cogido mucha fuerza es también a través de las páginas web ¿sí? por lo general en esta modalidad se ve mucho afectado digamos lo que somos nosotros los hombres ¿por qué? porque pues ingresamos a páginas de pronto pornográficas o de pronto a solicitar servicios sexuales hay una página muy reconocida que se llama Mineróticos ¿qué vamos a encontrar allí? pues obviamente servicios sexuales bien sea con jóvenes prepagos o chicas score webcam ¿sí? y empezamos a interactuar con estas chicas como nos dejamos llevar todo por los ojos todo por los ojos pensamos que nos ganamos la lotería al hablar con una mujer bonita y despampanante pues ahí es donde tenemos a caer ingenuamente entonces ¿cómo se presenta esa modalidad? primero ellos recolectan la información de la persona a través de digamos de la misma página web te dicen ¿cómo es tu número? y pues te escribo y bueno te envío una foto ellos ellos o bueno digamos en este caso ellas envían de pronto fotos de ropa interior fotos de carácter íntimo de carácter explícito ¿sí? pues una vez pues ya uno cuando empiezan a enviarles ese contenido pues ya lo que les decían ganamos la lotería dejamos de dar todo ese tipo de emociones y empezamos a interactuar ¿sí? ¿qué pasa? pues ya ellos al dar a que uno digamos el número de celular pues ¿qué tenemos el número? pues el whatsapp y en el whatsapp ¿qué tenemos? la foto de perfil y esa foto de perfil ¿cómo está? de pronto nosotros con el familiar con la esposa con el hijo lo que hacen ellos es coger esa foto descargarla y guardarla ¿sí? entonces ya le dicen a uno venga Jefferson va a adquirir el servicio al fin o mira ya tendré contenido estos son los precios entonces yo digo no la verdad pues finalmente no voy a acceder muchas gracias muy amable señorita muy bonita usted y todo pero pues la verdad no quiero acceder pues una vez una vez se inicia esa interacción con esta persona una vez uno le dice no no quiero acceder al servicio entonces cogen esa fotito que habían descargado anteriormente la misma foto mía del whatsapp de perfil donde estoy con mi esposa y encima de la foto le escriben que yo soy un violador que soy un pervertido y que soy un abusador de menores entonces ya me reenvían nuevamente esa foto y me dicen pues Jefferson usted ya como no quiso adquirir el servicio pues entonces ahora usted tiene que darme dos millones de pesos o si no le publico esta información a todas sus redes sociales y a todos sus contactos así básicamente funciona esta modalidad son las dos funciones que o las dos modalidades perdón donde quería pues enfatizar más que todo pues para que ustedes las tengan pendientes obviamente por el tema del teletrabajo listo ahí veíamos pues ya las características del feliz ganador que ya hablamos que era un caso de estafa pasamos a otra presentación porfa ahí como ustedes pueden ver la sextorsión una de las páginas más reconocidas mil eróticos si y pues también quería dejarles y mencionarles la línea de nosotros 1.65 si para denunciar casos de extorsión y secuestro si a través a través de esta línea son las 24 horas del día si ahí vamos a estar prestos para recibir cualquier caso y obviamente pues asignarles el investigador pertinente para hacerle seguimiento al caso respectivo listo entonces para que ustedes la tengan presente así muy a grandes rasgos es que funciona este tipo de modalidades y ya pues daríamos como por parte mía pues finalizada digamos las diferentes modalidades de extorsión no sé si ya habrían preguntas o bueno me confirman ahí por favor patrullero pues en la presentación vemos una última diapositiva donde dice tema de devolución de bienes no sé si esa está pendiente no recordemos que dentro de esas modalidades clásicas dentro de la modalidad clásica pues está la devolución de bienes de pronto sí me tocó me faltaba enfatizar un poquito más pero ya la había enunciado entonces qué pasa con la devolución de bienes somos víctimas de hurto bien sea de motocicleta o de vehículo y posteriormente empiezan a hacer exigencia económica pero qué pasa con esta de pronto esta modalidad resulta que la persona una vez que es víctima de hurto pues empieza a publicar todo tipo de información a través de las redes sociales entonces hemos tenido casos donde llaman 6-7 personas totalmente distintas manifestando que tienen la motocicleta entonces qué hacen en esa publicación empiezan a manifestar qué motocicleta es qué características la placa muchas veces hasta ofreciendo recompensa de pronto porque le den información de la misma entonces hay que tener muy presente una vez somos víctimas de hurto y ya empezamos a recibir digamos estas llamadas de carácter extorsido pues ya inmediatamente comunicarse con nosotros a través de la línea 165 obviamente pues a través como es un modo de vida telefónica hacen la exigencia económica y pues lo que se hace acá es tratar de sacarle una cita a esta persona el victimario pues obviamente ya para con la captura de este sujeto pero lo que le digo el 100% de esos casos debería decir que un 80 90% ellos tienen la información pero es porque nosotros mismos estamos publicando la información a través de las redes sociales o no falta que digamos le decimos al amigo al amigo al amigo que mire que es que se me perdió la moto que me la hurtaron que me la robaron o no que yo tengo allí en la 17 tengo un conocido entonces esa es la situación con este tipo de malos no sé si de pronto tienen alguna inquietud bueno gracias patrullero por la presentación por favor Melissa me indicas las personas de la comunidad que están inscritas para la sesión del día de hoy el señor Henry de Jesús Pollo y yo había visto la señora Marcela Ruiz también está inscrita que ingresó a la sesión disculpe Marcela Ruiz ¿de dónde se conecta? Marcela Ruiz entonces pues no tenemos respuesta y si no está inscrita entonces tendremos que retirarla de la reunión bueno señor Henry gracias por inscribirse a la sesión tiene tres minutos para su intervención adelante muy buenos días a todos los miembros de la corporación apoyando un poco lo que decía el patrullero el tema de la extorsión a raíz de los convenios internacionales que ha firmado Colombia en materia de justicia y colaboración con otros estados se ha visto se vio la necesidad de la reforma al código penal y por eso en el 2000 se hizo la reforma a través de la ley 599 en ella en el artículo 244 como lo establecía el patrullero se dice que constreñir o hacer el uso o hacer tolerar omitir algún tipo de cosa con el propósito de tener un provecho ilícito se configura como como extorsión pero es que la extorsión va mucho más allá y el tema que yo veo donde no está la experticia o de pronto se han quedado cortos tanto la justicia como las mismas autoridades que no han sabido interpretar esto que dice este artículo y se solapa un delito con otro delito entonces aquí la comparación va directamente en el caso que hace con la con la con la pero el el tema de la extorsión va más allá de ese tema de la estafa porque también se asocia el secuestro otro tipo de acciones delictivas entonces siempre que se ejerza a través de la privación de la libertad que se incurre en un secuestro cuando la coacción no es la retención de la persona y el propósito del delincuente es obtener un provecho o utilidad estamos hablando de que se corresponde con un comportamiento descrito como lo establece el artículo 244 que es extorsión es una acción extorsiva en los demás casos el constreñimiento o hacer tolerar y permitir algún tipo de conducta que no sea secuestro la extorsión se va desplazando como a otro tipo de acciones delictivas como es la tortura como es el tipo subsidiario de constreñimiento y legal que es otro tipo de configuración que es muy parecido y se solapa con el tema de la extorsión la extorsión desde mi punto de vista y con lo que yo he investigado y con las corrientes que me identifico la extorsión la podemos establecer o clasificar de dos maneras la extorsión sistemática y la extorsión ocasional cuando hablamos de extorsión sistemática es aquella que se presenta en un territorio arraigado donde se presenta el dominio de estructuras organizadas dedicadas al crimen y donde el cobro de dinero se hace de manera frente a sus víctimas ya sea mensual semanal diario a través de cuotas por parte de la persona afectada la persona tiene que hacer ese pago la extorsión ocasional hace referencia al delito esporádico y que es poco extendido en el territorio se deriva ocasionado por grupos al margen de la ley son los que más practican este tipo de acciones se da mucho más en el territorio urbano este tipo de la venta y protección de seguridad personal y comercial que ofrecen algunos grupos esto se da mucho en espacios rurales donde a los más que todos los ganaderos y a los grandes comerciantes les exigen el pago para evitar ser secuestrados o ser intimidados en sus negocios en el tema como hablaríamos acá ya más urbano en el tema en Gativá o la ciudad se da el tipo lo que llamamos la micro extorsión que es la exigencia que se le hace por ejemplo al vendedor ambulante en la calle donde el mafioso del espacio público llega y le coloca y le establece una cuota para dejarlo trabajar en el espacio público eso es micro extorsión y esto es llevado a cabo por delincuencia común y por algún tipo de delincuencia que trata de organizarse dentro del territorio esa es la que más nos afecta a nosotros aquí en el territorio otros tipos de modalidades sí otro tipo de modalidades son la siciliana o la extorsión clásica que se hacía de manera personal esta ha caído en desuso porque debido a las denuncias y la acción de la fuerza ha disminuido el rescate de vehículos hurtados como decía el patrullero el familiar capturado chantajes sensuales a través de redes y celulares la retención de información y para allá para cerrar el tema de lo que se conoce como la cifra negra en el tema de la denuncia de este tipo de acciones que solamente se llega al 10% la cifra negra se constituye en que consiste en que el número de culpables que son sometidos o no a juicio quedan impunes o son ignorados ya sea por inoperancia del aparato judicial o por la ausencia de cooperación y denuncia ciudadana y excepción de la autoridad competente gracias a usted señor Henry ahora procederemos con las intervenciones de los ediles y edilesas algún edil solicita la palabra no me aparecen manitos levantadas me indican por favor no puedo no me quiere abrir el chat bueno me parece no tenemos intervenciones por parte de los ediles edilesas por favor edil presidenta presidente adelante y cordero y posteriormente leí el pablo molano si presidente si es preocupante la situación de lo que explica el patrullero de don en repollo a mí me gustaría conocer qué estrategias están utilizando el patrullero especialmente en Algaula para controlar esas ya dicen que llamadas de la cárceles a través de qué medios se hacen esas llamadas supongo que por celular pero cómo es ingreso de esos celulares a las cárceles del país para conectar con esas llamadas telefónicas y hacer ese tipo de extorsiones a las comunidades a los ciudadanos del país qué estrategias se están utilizando para aminorar ese tema porque me parece preocupante que las cárceles del país se hagan esas llamadas extorsivas y a través de terceros se estén pidiendo se estén haciendo esas extorsiones a tal las comunidades sería bueno mirar qué estrategias se van a utilizar en las cárceles del país para aminorar este tema gracias presidente gracias continuan el uso de la palabra de Pablo Molano y posteriormente Darly Caicero presidente gracias bueno saludar a los invitados del día de hoy con este tema tan sensible y tan impactante que se está ocasionando por estos últimos días la muestra la muestra da que no solamente ahora hay extorsión no solamente del equipo nacional sino también hay extranjeros en este tema incluyendo mujeres que están a las 8 también de este campo de acción y la cifra venía incrementando disculpe se le escucha como un ruidito una interferencia igual como si te hubiera cortado en el micrófono como si te hubiera cortado en el micrófono entonces voy a voy a si tengo audífonos pero ya los voy a retirar bueno les decía esta cifra que se ha venido incrementando que se ha venido incrementando en los últimos días eh dadas las circunstancias eh no solamente de de personal que se encuentra en cárcel es una personal que 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 hace parte de 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 y y ya se está viendo este este fenómeno en el comercio eh fleteando a a las personas que que reciben dinero día a día y les llegan y buscan la forma de 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 extorsionar prácticamente a a a las personas que que viven del día a día eh no solamente al gran comerciante al empresario sino hoy en día se ve la extorsión a las personas en la calle que hay incluso a al al vendedor informal se le está viendo ese ese tipo de situaciones y y el canal aquí de todo este ejercicio lo importante es poder tener el canal y poder denunciar eh recientemente eh se se conoce pues el tema de de las llamadas a las a las familias con el propósito de indagar sobre algún familiar algún algún sobrino especialmente ay sobrino mire que eh estoy en tal parte y resulta que le están montando es un una tragedia porque eh de alguna manera quieren sacarle dinero y especialmente las que las que caen en este en este flagelo son personas adultas adultas mayores que desafortunadamente eh son son muy débiles en su en su en su en su en su actuar y a través de de una llamada pues viene una una serie de extorsión pero no solamente la extorsión sino que se convierte también es en una amenaza porque viene el flagelo de que si usted denuncia que si usted dice algo entonces eh toda su familia eh se verá afectada y situaciones por el estilo y el temor de denunciar prácticamente recae sobre sobre esta este flagelo eh vuelvo y digo lo importante es agradecer la 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 sesión del día de hoy un tema supremamente importante poder tener el canal y poder motivar a las personas a que denuncien eh desafortunadamente la 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 situación de intimidación es muy grande cuando esto ocurre y la gente no lo hace pero esa es la invitación tener ese canal para no solo para calipso sino para el distrito eh a pesar de todo el edil creo que tiene dificultades de conexión el edil pablo qué pena se me fue la señal me escucharon sí señor no se la escucharon los últimos 10 segundos bueno bien listo no prácticamente es eso presidente muchas gracias y a los invitados reiterar el el canal para poder eh denunciar de manera pronta y oportuna para una respuesta también de la autoridad muchas gracias a ustedes siguen el uso de la palabra la dilesa darle y posteriormente la dilesa lina gracias presidente eh saludar a nuestra policía como siempre es un gusto tenerlos con nosotros en esta hall hay una forma que está ha ido creciendo bueno que me han referenciado y es el tema que utilizan redes sociales o o grupos yo no sé cómo se llaman en donde se conocen personas y comienzan a hablarles ya sea a las mujeres o a los hombres porque hay varios casos diferentes eh que son muy bien y que comienzan una amistad y que lo uno y que lo otro y cuando van a como avanzar en el tema de la amistad se encuentra que esa persona con la que estaban hablando tuvo un accidente entonces le pide que por favor le ayude con con algo para poder sobrellevar ese accidente y pagar el daño que tuvo entonces las personas le dan un número de cédula e inclusive tengo un número de cédula que me enviaron número de cédula le dan un número de cédula y el nombre para que consignen ya sea en efecti o en en paga todo alguna de de estas formas y luego de esto ya desaparece la persona y le promete a la persona que le van a devolver todo con intereses y que todo el cuento bueno todo ese tema quería hacer esta ilustración y preguntarles qué se puede hacer con no sé cómo explicar el tema sería si paga todo o efecti tiene un número de cédula o la persona hace la denuncia diciendo mire este número de cédula me pidieron que consignara esto pero al parecer es una red que utiliza ese número de cédula y es esa persona a la cual le consignan varias personas muchas veces ese tipo de extorsión entonces cómo se podría hacer para hacerle el seguimiento a ese número de cédula y estas empresas que hacen el recaudo también tengan el cuidado inclusive puedan bloquear ese número que no reciba más esas consignaciones esa sería una forma de poder detener esa extorsión con esa persona sí yo sé que me van a decir y van a utilizar después otro pero podríamos ir depurando y es más con el número de cédula se podría hacer el seguimiento para ver realmente quién es esa persona porque como dan el número de cédula y sale el nombre completo de la persona para poderle consignar entonces sí se podría como hacerle un seguimiento esa es la pregunta cómo poder hablar con las con las empresas ya sea efecti servientrega efecti paga todo no recuerdo cómo se llama la otra empresa para que hagan el seguimiento y a esa persona pues ya la policía ya la autoridad le haga el seguimiento le haga la investigación y puedan ver el tipo de extorsión que están utilizando porque en este tiempo de pandemia es curioso se han reinventado los delincuentes los delincuentes se han reinventado entonces es un tema que va creciendo y el tema también de tarjetas de crédito que te llaman a pedirte los últimos números o tu número de verificación entonces hay que tener mucho cuidado para la comunidad que nos escucha tener mucho cuidado cuando le llaman no es que se ganó tal cosa pero usted necesita darme ese último número para poderle verificar entonces tener mucho cuidado pero me centro en la pregunta que he realizado gracias presidente a usted Dilesa sigue en el uso de la palabra la Dilesa Lina sí gracias presidenta pues es un tema bien importante presidenta agradecerle a nuestra policía por exponernos este tema y por también mostrarnos los canales o las líneas de ruta para su denuncia para tener más información y ese es como el motivo de mi intervención porque pues ya se mencionaba y si se ha visto que el comercio pues también ha sido afectado con este tipo de amenazas que hoy nos exponen los patrulleros pero si es importante pero si es importante que nosotros como tenemos el contacto directo con la comunidad pudiésemos obtener presidenta de pronto que nos vuelvan a indicar los canales de comunicación para las denuncias de este tipo de extorsiones como saber cuando realmente es una extorsión de pronto también por internet como yo nos lo explicaba prevenir en muchos casos cuando entramos a alguna página web y cuando recibimos alguna llamada que debemos hacer el patrullero ya lo explicaba de pronto volver a que nos indiquen esas rutas y si tienen alguna información impresa también que nos la puedan hacer llegar para nosotros tener esa información y poderla compartir con nuestra comunidad entonces será eso presidenta agradecerles y pues estaremos atentos con esa información para poderla replicar muchas gracias a usted Dilesa alguien más solicita el uso de la palabra estoy viendo las manitos no hay más manitos levantadas ni en el chat listo entonces por favor Edil la Dilesalina volvió a alzar la manito no presidenta no no señor vale Edil Fidel Ernesto Poveda antes de intervenir Edil Fidel tiene el uso de la palabra si una simple anotación que de pronto pueda sonar bastante boba boba pero pero yo creo que debemos estar atentos a que los datos personales buena parte de los datos personales como la cédula de algunas las fechas de nacimiento que se yo ya están en la red pues no sobra recordar que a veces uno quiere saber de compañeros del colegio de la universidad gente que tuvo importancia para uno en el pasado pone el nombre en la red y aparecen los datos entonces pues debemos estar atentos a eso atentos a eso y pues igualmente alertas a que no cualquiera tiene por qué saber esa información en la manera en que a veces nos la ponen en un diálogo telefónico como los que escribió el señor patrullero pues o sea estamos lo que le quiero decir es que debemos estar ciertos de que la información ya está flotando en la red muy seguramente pero igualmente que nos toca estar prevenidos con llamadas de ese estilo que acuden a nuestros datos personales información muy inmediata porque pues evidentemente pueden estarse cometiendo conductas directivas con ese tratamiento gracias a usted Edil ahora si creo que no hay más solicitudes del uso de la palabra Edil Iván por favor me concede el uso de la palabra tiene la palabra gracias Edil bueno de nuevo aprovechar para agradecerle al patrullero Jefferson López que nos acompaña el día de hoy en esta sesión considero que a pesar de todo sabemos que hay mucha sobre este tema sobre este tema que habrá muchas preguntas adicionales a las cuales la comunidad pudiera contarnos y precisamente estoy de acuerdo con eso con la Edil Salina si ya tenemos la presentación en nuestro correo pues se la vamos a remitir a los correos de los Ediles y Ediles pero sería bueno que si tienen algunas otras piezas alguna información adicional que podamos nosotros replicar con la comunidad que por favor nos la hagan llegar para de esta forma transmitir el mensaje que yo siento que a veces es lo que lo que pasa que pecamos por inocentes por falta por falta de información por no tener a la mano o no conocer estas nuevas modalidades porque parece que son súper creativos los delincuentes para encontrar formas de engañar a la gente y no para trabajar no para emprender pero pues es a eso a lo que nos enfrentamos entonces no nos queda más sino promover que tengamos el cuidado necesario para enfrentar estas situaciones y que así mismo pues nosotros podamos también acompañar a la comunidad cuando se enfrenten a alguno de estos hechos Dios no lo permita pero en caso de que ocurra poderlo hacer entonces patrulleros si digamos que hablábamos mucho de temas más que todo digitales temas de llamadas pero si me quedó sonando efectivamente lo que decía una de las el señor Henry tengo en la cabeza que él fue el que lo mencionó inicialmente esa modalidad ya con los comerciantes con los vendedores informales donde también hay extorsión donde también hay presión de algunos actores en donde les exigen dinero para que puedan trabajar en esos casos también podemos acudir a los mismos canales que nos manifestó o qué proceso debemos orientarles a ellos para que hagan lo pertinente sabemos que muchas veces son los temores que no saben si corren peligro al denunciar si se van a ver expuestos sobre todo cuando son estas estas modalidades cara a cara por ponerlo en esos términos entonces me gustaría saber si nos puede nos puede informar en ese caso qué se debe hacer cómo ellos pueden denunciar también ese tipo de extorsión para que los podamos orientar frente a eso de nuevo agradecerle por acompañarnos el día de hoy a la comunidad nuevamente le recuerdo que las personas que pueden intervenir son aquellas que se han inscrito el día anterior antes de las 5 de la tarde la programación de estas sesiones siempre se comparte a través del perfil oficial de de la JAL de Engativá que es a través del cual se hace esta transmisión entonces para que ustedes también estén pendientes de la programación las intervenciones los comentarios se recogen de otra manera así que las intervenciones como la que hizo el ciudadano Henry Pueyo pues se pueden hacer ya que él se inscribió al correo electrónico de la JAL entonces era eso muchas gracias y si no tenemos más solicitudes de los ediles y de iglesias para intervenir por favor patrullero lo escuchamos para para las respuestas de las inquietudes que se presentan listo bueno retomando nuevamente muchas gracias por los diferentes aportes la intervención de don Henry excelente muchas gracias por su aporte don Henry bueno mencionaba Jessica en cuanto pues de pronto en el momento que resulte un caso de extorsión de pronto de esta modalidad clásica cuando es el contacto personal las rutas y en cuanto a la comunicación para que el GAULA tenga conocimiento es la misma como prioridad es la línea la línea del GAULA 165 si o si no pueden venir a las instalaciones del GAULA el GAULA que ha ubicado en la estación de policía Puente Aranda es la que queda cerca al San Andresito de la 38 si eso es la dirección es carrera 39 número 1025 ahí la confirmo nuevamente es carrera 39 número 1025 estación de policía Puente Aranda en el segundo piso independientemente de que el caso sea de pronto una modalidad carcelaria mediante una llamada o una modalidad clásica que es el contacto personal la respuesta va a ser la misma obviamente la asesoría pues si cambia obviamente ¿por qué? porque de pronto nos pueden hacer una llamada si el investigador que hace solicitarle una ubicación obviamente mediante digamos con los permisos y con la autoridad competente que se hace con la fiscalía donde pues se solicita ubicación al número una vez llega la respuesta pues obviamente ya lo que se hace es decirlo mencionar la persona que está llamada se está originando desde una cárcel ¿sí? ahí entramos a otra parte que una de las de los edibles intervino manifestando en cuanto a la información de pronto que dejaban en los chances paga todo o bueno en los diferentes puntos de giro sí pues resulta que una vez la llamada sea carcelaria listo nos pegó la ubicación que sea carcelaria pero siempre ellos van a enviar una persona a recoger ese dinero ¿cierto? a recibir ese dinero a esa persona es que se direcciona la investigación lo manifestaba obviamente pues consignaban consignan digamos una dos tres cuatro cinco veces reciben ese dinero pues a esa persona es que se direcciona la investigación ¿sí? ahí ya se hace pues ya lo que ya hablando un poco más en el método investigativo pues ya se hace una búsqueda selectiva en base de datos obviamente en coordinación con la fiscalía para determinar en qué puntos ha estado reclamando esta persona y cuántas veces ¿sí? entonces como para de pronto ir despejando y de pronto el aporte que dejaba la doctora o bueno en este caso la señora Edina ¿sí? nosotros trabajamos de la mano con la fiscalía ¿sí? para nosotros es muy importante la denuncia ¿sí? en cuanto a modo operativo pues obviamente se embarca digamos en este caso volviendo otra vez al tema lógico la búsqueda selectiva de datos se trabaja de la mano con la fiscalía ya la fiscalía emite digamos unas órdenes de captura ya digamos viéndolo por un lado investigativo por un lado judicial por un lado operativo del modo preventivo pues se hacen digamos lo que son ahorita las charlas ya ahorita tenemos autorizadas en cuanto a conferencias presenciales donde pues se va a conocer la línea de nosotros las diferentes modalidades y pues las videoconferencias como se realizó el día de hoy ¿sí? no sé cuál es la otra que me ah bueno había otro 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 que pena con ustedes en cuanto mencionaba de que que de pronto se hacía frente digamos a esas llamadas carcelarias o como era que de pronto operamos bueno ahí recalcamos nuevamente lo que es el tema de la denuncia para nosotros es muy importante porque si de pronto la persona está siendo afectada pero si no se decide denunciar es muy complicado y obviamente es muy complicado ¿por qué? porque pues el GAULA no va a tener conocimiento del caso ¿sí? entonces por eso aparte que nosotros damos las charlas explicamos las diferentes modalidades pues si hacemos mucho énfasis en la persona invitándola que denuncie a través de nuestras líneas el 1.65 o si de pronto desea acercarse acá a las instalaciones del GAULA nosotros hacemos allanamientos a las diferentes cárceles a nivel del país ¿sí? donde pues se han incautado sincares se han incautado celulares se han incautado directorios telefónicos muchas veces cuadernos donde ellos tienen la información personal ¿sí? toda la información que de pronto ellos puedan recolectar recordemos que pues para ver una recolección de información no necesariamente puede ser a través de las redes sociales muchas veces nos abotan en un centro comercial nos dan a degustar algún producto y nos dicen vamos a llenar esta pequeña encuesta si le gustó o no este producto y ahí empezamos a dar toda la información o recibimos llamadas en la casa donde nos dicen mire es que estamos verificando nosotros somos de Coenza pues para que obviamente llegue su factura obviamente allá la dirección indicada me puede confirmar la dirección de su casa y ahí puede haber una recolección de información entonces para tener presente que una fuga de información o una recolección de información no puede ser a través de las redes sociales solamente sino ellos buscan la manera las distintas maneras de haber esa recolección de información no sé si de pronto se me queda otra por ahí en el aire no sé si de pronto me recuerdas Jessica no sé si les sienten que de pronto acaba algo pendiente algo que se debe reiterar para solicitar respuesta presidenta adelante iglesia lo que hacía mención sobre las empresas recaudadoras ¿se puede hacer algo con ellas o no? para ellas se ve el número de consignaciones que hacen el mismo número de cédula pues eso no es normal ¿se puede hacer alguna investigación con eso? quería precisar eso presidenta gracias sí hace un momento lo había mencionado lo que pasa es que ya se inicia una búsqueda selectiva en base de datos donde recordemos que una persona es la que hace la llamada ¿sí? y otra es la que va a recibir ese dinero la persona que va a recibir ese dinero en los diferentes puntos de giro bien sea chance de pagar todo ya sea efectivo pues a esa persona es la que se va a direccionar la investigación ¿sí? entonces si ya lleva digamos unos 3-4 giros lleva personas que han enviado dinero a través de productos de extorsiones pues a esa persona es la que digamos se emite la orden de captura ¿sí? pero todo eso lo va dando la misma investigación en esa búsqueda selectiva pues nos va a decir ¿sí? en dónde fue que retiró a qué horas en qué día o sea las fechas exactas pero lo que les digo ya eso se trabaja en base a la denuncia ¿sí? ¿cuántas veces fue que retiró esa persona posibles llamadas posibles dineros de llamadas extorsivas o de pronto estafas y obviamente se trabaja en coordinación todo con la fiscalía pero para nosotros es muy importante que la persona denuncie porque la persona puede ir a pagar ¿sí? pueden pagar una vez dos veces resulta y pasa que llaman a otra persona y esa persona va y paga una vez y resulta y pasa que llaman a otra persona o sea pueden llamar digamos a diez personas pero si solamente una denunciar para nosotros es muy importante pero resulta y pasa que esas diez personas ninguna denunció entonces ahí es donde el tema queda muchas veces a la herida porque obviamente pues el GAULA no tuvo conocimiento frente a ese tipo de hecho entonces a esa persona a la que recibe el dinero a esa es la que se enfoca la investigación y lo más probablemente es que le metan una orden de captura por el delito de extorsión gracias patrullero bueno estoy viendo pero al parecer las dudas fueron atendidas fueron resueltas entonces agradecerle de nuevo por la intervención en la sesión del día de hoy por explicarnos las modalidades de extorsión en la comunidad también que está conectada y a través de la transmisión en vivo igual este video queda cargado entonces sé que muchas personas también podrán acceder a él y tendrán conocimiento de la información que nos brindó el día de hoy de nuevo voy a encargarle por favor las piezas de pronto que considere necesarias que podamos compartir con la comunidad nos la haga llegar al mismo correo al cual nos compartió la presentación y pues agradecerles también agradecerle al ciudadano que se inscribió por su interés en participar en esta sesión y a los ediles por sus intervenciones entonces yo creo que no siendo más no veo más manitos no me ha llegado ninguna notificación del chat podremos terminar este punto principal gracias por el tiro si usted puede retirarse nosotros continuamos con los siguientes puntos de la sesión listo Jessica muchas gracias a todos nuevamente por el espacio si de pronto ustedes gustan apuntar mi número telefónico frente a algún caso extorsión y secuestro vamos a estar pendientes el número telefónico es 312-382-8970 312-382-8970 Jessica yo te quería de pronto pedir un favor de pronto con mucho respeto tratar más bien de no de pronto estar compartiendo la presentación la verdad hoy la la enviamos porque pues obviamente es un tema obviamente es en coordinación con ustedes los ediles pero la verdad nosotros no estamos acostumbrados a compartir la presentación porque resulta y pasa que empieza a reenviarse reenviarse y pues no falta que llegue a manos de personas de que si sepan ya realmente como es que digamos el gaula está o que recomendaciones son las que de pronto uno está dando entonces si sería muy bueno si de pronto ustedes quieren la última presentación es donde está la línea de nosotros la línea 165 el eslogan yo no pago yo denuncio y en la última aparecen las recomendaciones de pronto esa sí compartirla que esa es digamos como el el formatico el volantico que cuando nosotros hacemos actividad de suspensión pues la entregamos en la calle ¿sí? pero el resto de la presentación si de pronto hacerle de pronto esa esa recomendación Jéssica de pronto de no compartirla con todo el respeto bueno muchas gracias entonces así quedamos con esas claridades gracias por la información ya como le indicaba si gusta puede retirarse nosotros seguimos con el resto de la sesión muchísimas gracias por favor Melisa siguiente punto sexto proposiciones y varios bueno en proposiciones y varios la Dilesa Lilia ella solicita el uso de la palabra adelante Dilesa sí quiero abordar dos temas en primer lugar el tema de la designación de la delegada o delegado al consejo local de libertad religiosa me gustaría pues que se abordara ese tema porque ayer en un diálogo que tuve con algunas sedilesa y ediles encuentro que hay que pronto tenemos un punto de vista distinto sobre el particular mi criterio es que las delegaciones locales las define cada comisión y la mesa directiva envía a cada instancia donde está delegado o delegada un edil o edilesa el informe como mesa directiva es el procedimiento que históricamente conozco y que además me parece el viable entonces para que para que podamos ponernos de acuerdo y que quien aspira a ser delegado delegada o asignado a una delegación de estas pues tiene que ser parte de la comisión respectiva porque no se puede desde la mesa directiva ir dando esta delegación sobre eso pues me gustaría que haya opiniones y lleguemos a los acuerdos para que todo esto funcione de manera regular y en segundo lugar señalar que yo envié un proyecto de respuesta a un derecho de petición desde hace varios días a toda la junta administradora local para que revisen la respuesta está afortunadamente tuvo la intervención del doctor Terquera que pues muy amablemente nos ayuda a dilucidar algunos aspectos relacionados especialmente con el una de las de las de los puntos que plantea la persona que interpuso el derecho de petición en el sentido que no se le dio respuesta por el contrario en el en este en esta respuesta no solamente se trata de considerar las respuestas que presentó la mesa directiva pasada los ediles Fabiana y Iván que en ello hay que ratificarse porque lo hicieron correctamente sino que se trata también de jurídicamente señalar el alcance de los derechos de petición y el alcance de las respuestas que tiene que dar una institución sea la que sea especialmente está previsto el tema de avea data y otros aspectos que fueron considerados tomando en cuenta que salvo una pregunta que me hizo la edileza Lina no hay ninguna otra opinión de los ediles y edilezas sobre el derecho sobre la respuesta al derecho de petición procederemos el día de hoy a darle respuesta al ciudadano que radicó el derecho de petición dado que esto no debe ser respondido tan cerca de la finalización de los términos establecidos para el constitucional derecho del artículo 23 de la carta política económica entonces quería hablar sobre esos dos temas gracias presidente presidente gracias la edileza y el edil solicitó la palabra después el edil José Cornelio Hernández si quiere presidenta tranquila que hable José Cornelio seguidamente yo no te preocupes listo perfecto José Cornelio adelante presidente gracias referente a los dos temas primero estoy de acuerdo que la comisión nombre delegado al sector que corresponde a este caso del consejo local de libertad religiosa y la mesa directiva lo reafirme enviando al oficio y dos yo estuve hablando de iglesia Lilia con el abogado que nos acompañó del trámite que se hizo extemporáneo al tribunal y él tiene una sugerencia sobre este tema no sé si lo tomarán a bien mirarlo porque él dice en unos argumentos que no es obligatorio dar listas de nombres y cédulas de ninguna persona de ningún edil porque eso no está permitido y no sé antier estuve hablando con él y hay unas recomendaciones no sé si es viable tenerlo en cuenta o no hace parte de ese documento que se hizo pues fue el que se radicó la por la mesa directiva y se ratifica en estos momentos pero pues sería bueno también escuchar otras opiniones de otros juristas en cuanto al tema correspondiente no sé para que lo evalúe y si tiene a bien hablamos con él y si no pues se radica el documento que está previsto gracias presidente a usted sigue en el uso de la palabra el de Iván Darío Castillanco gracias presidenta primero que todo pues para para convocar el día de mañana nueve y treinta a la mañana comisión del plan en el tema de actualización uso y participación de la ciudadanía en el banco de proyectos locales tendremos como invitados a la alcaldía local planeación distrital y gobierno distrital y como segunda instancia presidenta pues decir que de una u otra manera las respuestas a los derechos de petición tampoco pueden estar basadas en brindar digamos información privada en este caso de los ediles pues digamos lo que la lo que el ciudadano lo que la ciudadanía busca en muchas ocasiones es que nosotros le demos respuesta a muchas inquietudes que ellos tengan para algún tipo de trabajo para algunas otras consideraciones que ellos a bien tengan pero vuelvo lo reitero nosotros no podemos estar por encima o pasar por encima de la ley dando respuesta a uso privado de muchos tal vez documentos e información privada de cada uno de los ediles entonces digamos es tener en claro eso presidenta muchísimas gracias plenamente de acuerdo edil a usted la adeleza darle solicita el uso de la palabra de una vez como una segunda intervención escuchamos primero de pronto la adeleza darle por si es algo lo que también nos puede contestar usted sí a una una pregunta entonces en ese orden de ideas con respecto a la delegación la delegación iba por un año eso quiere decir que en el próximo semestre a quien se le vuelve y se envía un oficio con el nuevo integrante de la comisión de gobierno porque cambiaría el integrante de la comisión de gobierno lo digo porque enseñándonos a lo que la delegada Lilia nos decía que debe pertenecer a la comisión de gobierno esta delegación va por un año y la comisión pues generalmente todos tratamos de rotar la comisión para ir tratando los diferentes temas entonces sería la pregunta en ese punto si me lo permite Idilisa presenta esa sí señora gracias terminó la intervención Idilisa Darley estoy atenta para alguna aclaración presidenta mire las comisiones se eligen cada seis meses la única como la única delegación que se hace por un año es la del CTPD las otras delegaciones como las comisiones son por seis meses pues cada seis meses cambian su delegado simplemente eso se envía a la respectiva comité o consejo el delegado que la comisión elija es eso es así es cada seis meses hay que reglamentarlo también debe quedar pero así se ha hecho siempre pero esa partecita yo creo que debiéramos incorporarla ahora en el que estamos en el estudio de la reforma al reglamento eso es eso presidente en cuanto a en cuanto a lo de en la respuesta al derecho de petición los ediles no tenemos por qué dar información personal si le están pidiendo un informe a la JAL son datos de la JAL pero no nuestros datos personales no se deben hacer eso es confidencial gracias edilesa ahora sí edilesa Lilia bueno en primer lugar sobre las delegaciones el espíritu de esta estructura para las delegaciones es que pues todas las personas tengan la oportunidad de ser parte en los espacios de interés yo conocí el caso de un edil que estuvo siempre en educación durante todo su ejercicio porque le interesaba el tema bueno esa es la decisión individual de cada edil y edilesa que es absolutamente respetable pero si las comisiones cambian y no está la persona que está interesada en tal delegación pues tiene que cambiar la delegación cambia el edil o edilesa en este caso gobierno debe definir el delegado o delegada al consejo local de libertad religiosa y la mesa directiva hará lo propio que es enviar la comunicación con el nombre de la persona que la comisión definió creo que eso nos resuelve el asunto por supuesto que conforme con nuestro reglamento son delegaciones de seis meses la que es de un año es la del CTPD exactamente y además son lo del CTPD es una delegación de orden distrital en la cual es la plenaria la que define es la plenaria para comisiones accidentales y eso ya la presidencia la que define entonces para que podamos darle realidad al tema de esta delegación en relación con el derecho a petición pues a a mí me encantaría conocer la opinión del amigo abogado que nos acompañó en un ejercicio muy interesante a Leil Cornelio y a mí que con toda seguridad lo habríamos ganado salvo que fue fuera en términos que hubo un descuido de la entonces mesa directiva y perdimos un tema clave que tenía que ver precisamente con la delegación de los ediles y de iglesias en las instancias de participación por supuesto que esa opinión de ese abogado la tendremos en cuenta pero yo quiero decir que dentro del derecho a petición en la respuesta está claramente consignado este tema les invitaría que le dieran una lectura como más más precisa y en concreto hay un párrafo que dice exactamente igualmente importante recordar que la ley estatutaria que rige el derecho fundamental de petición o sea la ley 1755 de 2015 que sustituyó algunos artículos del código de procedimiento y de lo contencioso administrativo en su artículo 24 instituyó sobre informaciones y documentos reservados que comillas paréntesis solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la constitución política o la ley y en especial entonces numeral 3 los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas incluidas en las hojas de vida la historia laboral los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas y como la historia clínica entonces en ese sentido más adelante se aclara que solo podrá ser solicitada por el titular de la información por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa o sea la respuesta es bien clara y creo que con ello este tipo de informaciones de una vez la comunidad tiene que saberlo pues no pueden ser parte de un derecho de petición entonces sin embargo yo Edil Cornelio le pediría que si quieren volvemos a leer el texto con el abogado si se quiere mejorar en algo la redacción pero creo que si está respondida esta inquietud que fue precisamente la misma que respondieron en el derecho de petición anterior la mesa directiva y que en este documento lo que se trata es de sustentarla y de pronto ampliarla algo más con el fin de buscar que este punto quede respondido totalmente para evitarnos que continúe este tipo de derechos de petición que lo que hace de pronto es sacarnos de lo que la comunidad sí debe estar interesada que es acompañar todos los procesos del control político y social al ejercicio administrativo presupuestal y demás de la administración local entonces era eso y con el Edith Cornelio entonces yo hablaría de nuevo para mostrarle la respuesta cómo la podemos mejorar con el amigo abogado al cual le agradecemos porque hay que recordar a la comunidad también que la JAL no cuenta con asesoría jurídica que nos toca acudir a abogados amigos personas de bien que nos puedan acompañar en este tipo de respuestas pero la idea es darle la respuesta satisfactoria al ciudadano que ha aprentado un derecho de petición entonces era eso Listo Presidenta Edil Iván por favor me conceda el uso de la palabra Tiene el uso de la palabra Elisa Jessica Gracias Edil bueno frente al primer punto que correspondía a la delegación al Consejo Local de Libertad Religiosa pues hice también las consultas porque tenía entendido que al ser una delegación de corporación pues debíamos votarlo todos pero ya con esas claridades que nos han brindado para poder hacer este ejercicio de delegación entonces me gustaría escuchar dentro de la comisión si hay algún interesado o de igual forma aprovechar y postular al Edil Iván Darío Castilblanco para asumir esta delegación ateniéndonos a lo que nos nos comparten los ediles y edilesas también repitentes que ya tienen experiencia en este ejercicio y que indican que ese es el mecanismo que corresponde para hacer la delegación yo soy repitente soy reelegida bueno reelegida gracias por la corrección entonces me gustaría escuchar Edil Iván si acepta la delegación o si hay alguna otra postulación dentro de nuestra comisión para poderlo realizar presidenta presidenta me escucha yo quería preguntar obviamente la delegación como es obviamente por la comisión de gobierno quería preguntar si hay algún inconveniente y como lo sabemos hay algunos ediles que se encontrarían interesados en participar en este tema también asistir a estas convocatorias obviamente con voz pero sin voto como se ha dicho en los diferentes temas porque pues de una u otra manera si no hay ningún inconveniente yo acepto la postulación presidenta pero pues como lo digo algunos otros ediles podrían estar interesados en asistir al tema no sé qué posibilidad haya de que ellos también puedan asistir como invitados gracias presidente listo sí señor entonces no sé si tienen algún comentario frente a lo que expresa el edil Iván pero entonces para poder subsanar ese tema de la delegación que me preocupa que creo que deberíamos también poderlo llevar a feliz término edilesa edilesa Lilia primero la edilesa Lilia o la edilesa Lina discúlpenme no no me fijé ante la mano presidenta y la edilesa bueno voy a ver acá el orden de las manitos aparece la edilesa Lilia la edilesa Darly y la edilesa Lina después la edilesa Lilia sí pues las edilesas y los ediles tenemos tenemos la oportunidad de asistir como personas ediles o edilesa a donde nos inviten y consideremos que podemos asistir más la delegación es otra cosa ya asistir en nombre de la JAL es el tema que nos asiste hoy o sea lo que es oficial de la JAL es la delegación ya si otra edilesa quieren asistir a todas las reuniones es del del fuero particular de cada edil o edilesa caso la reunión del drafe que otras cosas que la JAL no asiste que no que no van pues allá estuvieron tres ediles o edilesa no sé pero pues no están representando a la JAL sino que van como invitadas o invitados personales sí individuales por voluntad propia no delegadas o delegados por la JAL de Engatibán son dos espacios distintos pero pero es importante dejar claro que los ediles y edilesa sí nos podemos mover donde consideremos donde pues seamos invitadas o invitados eso es absolutamente legítimo pero la delegación oficial sí es la que estamos tratando el día de hoy y en este caso por ahora la delegación la debe hacer la comisión y la mesa directiva con todo gusto hace entrega del oficio respectivo a las personas o las instancias correspondientes gracias gracias a iglesia Lilia siguen el uso de la palabra la iglesia Darly y posteriormente la iglesia Lina Pinzon gracias gracias presidenta bueno hacer referencia de un tema del draft que lo he escuchado en varias oportunidades es decir que nos hicieron la invitación a la iglesia Lina a la iglesia Jessica y a mi persona como ediles de la localidad y que cada una había trabajado en la comisión respectiva que trata el draft en la oportunidad que tuvo la iglesia Jessica que lo hizo muy bien luego la iglesia Lina y en este momento pues me corresponde a mi dirigir la comisión de educación cultura recreación y deporte y es como presidenta de la comisión que puedo asistir que fue invitada como tal a la reunión del draft no quiere decir entonces que se esté pronto usurpando o algo así parte de la comisión sino que finalmente hace parte también de mis funciones como presidente perteneciente a la comisión de educación cultura recreación y deporte atender a estas comunidades entonces creo que cada una de nosotras como presidenta lo hemos hecho hemos hecho lo propio entonces para que pues tener esa claridad porque siento hace rato el tema como como ocuparte o no sé explicente entonces para hacer esa esa claridad eso sería en primera instancia lo segundo pues por obvias razones siempre estaré atenta y queriendo pertenecer queriendo ser delegada al consejo de libertad religiosa si si ya bien se puede pues maravilloso sino igual estaré asistiendo como como invitada como iglesia en mi propiedad de iglesia que tengo todo pues todo el derecho de asistir a cuanta reunión me invite no pueda estar entonces presidenta para no hablar más el tema muchas gracias a usted y lesa darle siguen el uso de la palabra la y lesa lina pinzón con un poco de ruido pero es lo siguiente bueno el tema de la delegación de la delegación al comité de libertad religiosa pues si pienso yo como la de lesa darle estaríamos ya ustedes bien conocen nuestra afiliación tal vez alguna confesión religiosa y pues por supuesto estar muy dispuesta para poder ser delegada sin embargo respetando ya lo que se menciona por parte de las ediles y edilesas en los términos de que sea por a través de la comisión de gobierno no obstante en nuestro reglamento tampoco lo menciona claramente pero pues es un tema que se está decidiendo de manera conjunta como corporación y ya pues se toma la decisión que sea a través de la de la comisión de gobierno sin embargo pues como bien también lo menciona el edil y van seguramente lo acompañaremos también si él acepta y se aprueba su designación para también apoyarlo en esta gestión que se pueda realizar el tema el tema de la de la carta como bien también de la respuesta a este observatorio ciudadano que debemos hacer como corporación la respuesta que debemos elaborar si reiterar lo que decía ya mencionaba la iglesia Lilia la respuesta que dio la anterior mesa directiva ratificarla porque pues fue en total término y en total respuesta cabalidad la respuesta se dieron porque además pues nosotros no podemos proporcionar datos personales nos están pidiendo nuestro número de cédula nos están pidiendo nuestros teléfonos personales en números celulares personales entonces de manera tal que la respuesta se dio conforme porque pues nuestros perfiles están publicados en la página web y ya pues si desean comunicarse o contactarse con nosotros está el correo institucional de la corporación para el que logran de esa manera si queda la salvedad se lo mencionaba la Dilesa Lilia que nos están pidiendo detalladamente nuestra asistencia a las sesiones de la corporación esta asistencia es la que nosotros remitimos o las secretarías la secretaria de la corporación remite a presupuesto para que nos puedan pagar nuestros honorarios nos están pidiendo específicamente estas actas sin embargo pues se corrobora en cada una de las sesiones de la página de YouTube donde se publican nuestras sesiones que efectivamente todos hemos contestado a llamada lista en todas las sesiones durante este tiempo que hemos estado de manera virtual entonces pues si respaldar lo que mencionaba la Dilesa Lilia y pues estar atentos para su respuesta al derecho de petición muchas gracias a usted a Jessica una una aclaración moción de aclaración si si el tema de la fe que lo he repetido dos veces con hoy tiene que es un buen ejemplo porque igual en cada comisión son tres personas o 11 entonces ningún presidente o presidenta puede actuar sin consultar con los tres o con los 11 o las 3 o las 11 ese es el punto igual que yo no puedo hacer ningún tipo de actuación sin consultar con la plenaria es digamos el marco de referencia entonces si se va a asistir como como presidenta de una comisión pues la idea es que la comisión sepa que se va a asistir eso es absolutamente regular en el funcionamiento de la JAL y creo que con esto podemos cerrar ese capítulo para que cada comisión siga trabajando tranquilamente a mí me parece muy sana la mirada y que cada comisión sea la que defina las delegatarias precisamente para quitar ese poder presidencialista pues de que aquí un presidente hace y desanojo las comisiones juegan un papel muy importante en la estructura de la JAL y eso nos ha permitido trabajar tranquilamente sin que exista de pronto un desequilibrio muy muy duro contra las personas aunque las mayorías a veces aplastan pero en general se logra un equilibrio a través de la correcta actuación de las comisiones y entonces de eso se trata simplemente gracias por la aclaración entonces para poder concluir con el punto de la delegación Iván Castiblanco quedaría delegado por parte de la comisión teniendo en cuenta también que en su intervención indicaba que aceptaba la delegación y proponía también el otro mecanismo de participación para las ediles o ediles interesados en participar en este escenario en frente al derecho de petición que me disculpo no 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 informé dado que surgieron otras intervenciones por el punto de la delegación me parece que que está bien lo que se está diciendo confirmo mi aceptación del trabajo que hizo la mesa directiva en la respuesta de ese derecho de petición y pues me me adhiero a a lo que ya han consultado y al trabajo juicioso que han realizado para poder responder a este derecho de petición no sé si alguien más solicita el uso de la palabra creo que ya podríamos dar por terminada la sesión de el día de hoy recordándoles a los compañeros ediles y edilesas que tenemos a las cuatro de la tarde nuestra reunión de subcomisión para el estudio de el proyecto de reforma al reglamento interno en donde pues será importante también dada la discusión adherir este punto de las delegaciones sin otro particular por favor melisa indicas la hora de terminación de la sesión 11 y 16 de la mañana de lisa bueno siendo las 11 y 16 de la mañana damos por concluida la sesión de la comisión de gobierno del día de hoy feliz resto de día para todos y todas gracias muchas gracias un buen día para todos hasta mañana buen día